¡Suscríbete al canal! 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 iba a perder bueno amigos hasta acá vamos a dejar la casa del pobre amiguito ya nos quedó la casa de el de ahora vamos a borrar la casa y ahora vamos a hacer la de vamos a hacer la de patricio estrella yo sé que normalmente toda de piedra es toda gris digo es como toda blanca es arena pero la arena es y así nos va a quedar arra vamos a hacer la casa es como este color no sé es como no este es Vamos a dejarlo así, la que nos tiene, no tiene, no tiene, no tiene, o también hambúrguer. Bla jeganti en boca, no tiene, 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 lo tampoco quiere. es que no tiene pero la quise hacer porque es que él tiene muchas como le rosadito entonces como no tiene casi tantas cosas así y vamos a ir ok 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 bueno hasta aquí vamos a dejar el video de hoy no mamá te espera aparte